Vamos a pasar en limpio, compañeros, la tabla general, porque el equipo de Malacateco volvió a esa senda de la victoria de llevarse tres puntos y, lo decía, es más líder que nunca. Obviamente hay algunos equipos que todavía no tienen todos sus juegos jugados. Antigua se quedó en segundo lugar con 13 puntos, le falta todavía por jugar juegos reprogramados. Cobán vean hasta dónde subió, aunque ya tiene las ocho jornadas, tiene 11 puntos, Municipal tiene 10, vuelve a respirar el cuadro Escarlata. Guastatoya se quedó estancado con 10, Coatepeque que es sexto tiene 9, Misco también ya aparece en la séptima posición con 9, Zacapa que perdió, pero todavía le vale para estar en la octava posición. Aquí se encienden alarmas, Xelajú Mario Camposeco es noveno con 8, al igual que Xinabajul que lo alcanzó en puntos, se quedó en la posición 10. Descomunicaciones, verlo extrañamente ahí, aunque todavía tiene un juego por jugar, 7 puntos en la posición 11 y a Choapa que ganó, pero no le alcanzó para salir del fondo. Y otro como Municipal tiene dos pendientes, ¿eh? Sí, tiene dos pendientes al igual que Antigua. Pero veamos. Pero veamos.